Tenemos la constancia de que necesitamos en nuestros alumnos, en nuestras alumnas, pues una mayor oferta, una mayor hora de matemáticas, como digo, y de lengua para intentar, de algún modo, ir ganando, ir ganando, ir consiguiendo unos mejores resultados en todo lo que es la lógica, la matemática, la comprensión lectora. Sabíamos, éramos conscientes de que teníamos que dar un impulso ahí para que las próximas generaciones, nuestros próximos niños y niñas que estén en el sistema, pues tengan esos dos pilares de Hércules, que son la lengua, las matemáticas, bien consolidados. Iniciamos, como digo, ese plan de impulso a las matemáticas, que en el día de hoy quiero compartir con ustedes un plan de razonamiento matemático que tiene su base en esa ampliación de horas en el currículo de las matemáticas, pero que tiene siete ejes en concreto.